Música Que onda banda, pues ya regresamos, ya estamos de nuevo aquí No pendejo, no le abras ahí güey, va a ser para acá, arriba o por acá güey Esa madre es para salir güey Ahí güey Jálame Putos guard Jálame antes de que te maten Buename Hacen bien feo güey Hacen bien feo Hacen bien feo ¿Cuál switch era el que decía güey? A ver te jalo TP Alshesky, ahí está ¿Cuál switch era el que decía que si le podíamos dar a través de Pues no sé güey, ahí arriba, 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 arriba No mames Rápido antes de No mames güey ¿Ya te mataron? Sí Vale pene, bueno pausa en lo que regresamos allá Bueno ya llegamos de nuevo banda a este desmadre Y Goku ya descubrió dónde está el pinche switch Está ahí arriba, qué pendejos, no lo habíamos visto, mira güey Ahí va la flecha No le di Ahí va la flecha A la verga Me dio a mí Hazte pa' allá vato Neta que no le di Oh ya viste Merga se apagó todo güey, qué pedo No, salieron estas madres güey Mira güey, salió acá, salió acá, salió acá Es por acá Goku Verga, puro parkour güey Se pasan de verga güey Ok, no llego Nota Anotado No llegas Luego, luego hay que brincar sobre la otra torcha Nota, no llegas, tampoco así Vale pene Goku No, pues yo creo que sí va a tener que saltar hasta allá Bueno, que se me hace bastante lejos güey Puta madre Goku Se me hace que no salieron todos los que debían Ay, ay, ay No mames, a huevo que salen todos Ahí está, llegué No mames, qué mamada ¿Por qué me lo quitó? No sé güey, tiene tiempo ¿Neta? Pues sí güey A ver, ahí va otra vez Ahí está güey Oh, sí, sí, tienes tiempo güey Ahí está Vamos Goku, tú puedes Ok, aquí tengo una palanca que es Water Pump Room Key O sea, es la palanca de la Water Pump Room Me cago en la gran triste leche, maricona Ya vieron, Goku se caga en la triste leche Vamos a hacerlo con grado de dificultad, Goku Órale ¿Qué? ¿Me estás tirando? Pues no puedo, normal güey Míralo, está así en sope No puedo ni saltar a la pinche Ya, olvídalo, olvídalo Ahí se gala güey Ya nos tenemos que salir de aquí güey Dale pues ¿Dónde estás? ¡Vente! ¿Ahí ya no hay nada más? No güey, ya es todo Ah, no me quiero bajar Ah, qué orgazote muchísimo güey A la verga, aguantó No mames, aguantó tres flechazos güey Y aguantó dos putazos que yo le metí Qué poca madre güey, no mames A ver, te mató vales, pende Goku ¿Por qué te defiendes con un hacha güey? ¿No quieres una espada? Ya tengo Pues usa la puta espada, hace más daño pendejo Pero el hacha los manda más lejos Bueno, según yo ya tenemos esa madre, ¿no? Sí Pero hay que ir a ese cuarto ¿Dónde estábamos peleando? Aquí güey Ah, espérame No, 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 no ¿Sabes qué? Es que vi algo del otro lado que no había visto güey Déjame checarlo ¿Dónde estás güey? Vine al cuarto donde están las chimeneas Oh Aquí estoy No, 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 no Ok, ya está Fornance Room Ok Veo, Goku Te voy a tener que hacer este peca, güey Vente pa' acá Usa la espada, güey Encontra estos pendejos, güey Buena, 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 buena Es que esos güeyes bajan un chingo, güey Pero ¿por qué están enojados? No sé, güey Pero aquí salimos hasta el principio, güey A chinga, pero Yo recuerdo que Bueno, X Este, necesitamos hacer la poción, güey Para agarrar esa madre el cofre, güey Ok Así que pásame Ah, no, pues yo lo traigo Ah, el ingrediente, güey Aquí tengo La No ¿Dónde está la core potion? Ah, la metí a esa mamada, güey Tu mamada de poner otro Estás bien, pincha Cagada, güey Aquí está el líquid, no sé qué Líquid y minguis, minguis, ponguis, ponguis Es el punilinguis, te digo El líquid y minguis Líquid y simul ignis Ah, líquid y simul ignis Yo pensé que decía cunilinguis Para los chavos que no sepan que es cunilinguis Quiere decir Oral sex Oral sex Mira Me la llorvió Agárrala, güey Chígatela y Agarra esa madre, güey A ver Ya, lo estás bien, güey Vamos, Goku Tú puedes No mames, güey No me quemo, güey ¿Cuánto dura? Apúrale, pendejo Lo que dure Tres minutos Ah, ok, ok Ay, güey Goku es todo un warrior, eh ¿Qué hay ahí, Goku? Hay una palanca que dice Control room key Control room key Ah, chinga Yo traigo otra que dice lo mismo Ah, no, es water pump Ok Ah, ¿cuál era el control room, güey? ¿Qué, güey? Hay algo que se abre aquí ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Ahí adentro ¿Ves que cae agua? Está lloviendo Ajá Ah, pues está lloviendo O sea, está O sea, sí chimenera Es una chimenea de veras No pinches, mames Otro pedo, banda, eh Ok, entonces tenemos que ir a ¿Te acuerdas dónde era el control room key? ¿Dónde era el control room? Comillas Acá, ¿qué era, güey? A ver, déjame ver Ay, un puto guardia, güey Aquí, Goku Mira, cuatro flechazos Aguante a estos pendejos, güey Este es Furlan's room No te buscamos No te buscamos Ya de esa madre, ¿verdad? Ok, vamos a continuar Vamos a seguir buscando Yo estoy en el control room ¿Dónde estás? ¿Dónde es eso? ¿Del otro lado? En el control room Sí, güey Ven acá para meter la llave, güey ¿Dónde estás? No me echaste, no me echaste a llegar ¿Te acuerdas? Aquí estoy Oh, ese es el control room, ok Hola, puto Démosle Trolololololololol Archive Y Worker's Auditorium, ok Worker's Auditorium Quiero yo Goku, que la verga ¡Ay! Fue sin querer Engage your room Engage your room Ok, no tenemos llave de esa Esto es como Una salita de clases Muy bonita Pero suena, mira Sí, es porque te estrepas esa madre, güey Ah, ya, ya, ya Pero no activa nada No, güey Archivo Ok, aquí es el archivo No hay ni merga Cofre, hay una Furnanski Esa madre Ya sé dónde está, güey No, no lo viste Pichicofre, güey La Furnanski Está allá arriba, güey Por donde veníamos No la viste Porque no traes tus Lentes Gunnar Lo mejor Para jugar videojuegos Típico que le hace comercial De gratis El Goku Gracias A ver, ¿dónde estás, pues, piche Goku? Ven ¿Dónde estoy, güey? Necesitamos ir a aquella madre, güey Es acá arriba Ey, ey, ey Para el otro lado Para el otro lado Gira, gira 180 grados Acá, acá, acá Oye, ¿aquí qué hay? De Decent, dice Oye, no mames Que, piche Vete para acá ¿Cuántos habrán tratado de hacer este mapa? Está bien loco, güey Sí, güey Y bien hecho Y muy bien hecho Tiene un chingo de cosas Ay, ay, ay Ay, pendejo Que te matan Ay, tío Ándale, 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 puto Me botó hasta el otro lado Sí, cabrón Mira, viache Está acá arriba, güey Ven Acá, mira, ven ¿Qué es? ¿Furnace room? Sí, güey Sí, güey Aquí es, güey Furnace key Ahora, puto Ok, dale Que es la verga Aguas, güey Culo, culo, culo A ver ¿Y aquí qué hay? Te huele feo la cola Quídate No me dejas ver Háselo para allá Bueno, creo que no hay nada Bueno, creo que no hay nada, güey Por acá, o sí Creo que no, ok Bueno, vamos por acá abajo Ay, güey, aquí hay carritos Un sistema de reeles Yo traigo un carrito Ah, no es cierto Lo dejé en él En esa madre Mira, aquí hay carritos, güey Búrale Ay, güey Qué pedo con esto, güey Y ahora ¿Dónde vamos o qué? ¿Y aquí qué pedo? Ah, a lo mejor me tengo que subir, güey Ahí, a ver No, ni a putazos ¿Qué es esto, güey? Eso es, no sé Parece un carrito Pero está como feito ¿Pero qué tiene adentro? A ver, Goco, empújame Aquí hay fuego, güey ¿Yo soy resistente al fuego? Ya no, güey Goco, empújame Ahí hay un cofre, güey Dentro del fuego Goco, empújame ¡Hay un cofre adentro del fuego! Pero igual puedo pasar por aquí, pendejo Y no me tengo que quemar ¿Ya ves? ¡Ah, vale, verga! ¡Ah! Déjalo que me dé la vuelta Déjalo que dé la vuelta Quítate, quítate, quítate Vale, es verga Empújame Ahí está, ya Ya, ya, ya Ahora tú vete, güey Súbete, súbete, súbete ¿Cómo se baja uno? Con shift ¿Me bajo con shift? Ah Órale, güey Ándale, buenas Aquí queda ahí Mira, ¿qué? Para poner música Ay, pero no pongas gritos No puse gritos Vamos a poner otra música Mira, güey Mira, güey Hay gente Gente Encerrada en una Ahí, güey No hay gente, Goku Sí, güey Verga, que hay más parkour, Goku Lo mero tuyo, güey ¿Ya no tienes el efecto ese De la lava? No Genial Oye, no he visto ningún checkpoint, güey No, pues ¿Quieres que te le teletransporte hasta acá? Pues ya, si quieres Pendejo Yo sabes que yo voy corriendo, güey No corras, estúpido Ahora pues Hazte a un ladito, güey Bájate a este si quieres O no sé, güey Para que yo pueda saltar, güey Y no te vayas a morir también ¿Hacia dónde estamos? Yolo, yolo, yolo Ya Aquí, Goku Órale, vas Estás pa'l perro, güey Te dije que Que podíamos usar doble Ay, güey Ok, aquí, Goku Aquí, espérate, espérate, espérate Con cuidado, güey Porque estas mamadas Activa Cada que pidas una de estas placas Que está aquí Activan el de acá Y le saca fuego, güey Mira, ¿ya ves? Ah, pero tú me empujaste Yo no te empujé, pendejo No Mira, está fácil, güey Salta a los cubos con lana Ya la, ya Ay, güey, 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 güey No, vale, güey Qué pedo con tu vida, güey Mira, hay un chico de galletas Y manzanas doradas Y Splash Potion O Fire Resistance Ah, esta la vamos a ocupar Para atravesar el fuego, güey Sí Oh, pero este Splash O sea que me la puedo aventar, güey Mira, vete por aquí, güey Ay, verga A la verga Y ahora hay que regresar todo, güey No mames, Goku Eres una mamada, güey Jejejeje Ay Eh, que es una mamada es otra Ah ¿Quieres una manzana dorada? No Ahorita me regreso donde estás tú, espérame Jejeje Ajé, boqui, se quemó hasta la muerte Ya está ¿Qué te tragaste, idiota? Nada Una manzana dorada Aún así te mató, güey Aguas, pendejo ¿Qué haces? Pues tú, güey Sabes que voy corriendo ¿Y yo qué vergas voy a saber, güey? A ver, espérate, pendejo Porque si nos matamos Vamos a salir bien lejos, güey A ver Pásate al de al lado Pásate al de al lado Dale Ahí es el de al lado Brincale, güey Yo voy a tratar De sobrevivir aquí Ok Ay, tiré mi manzanita en la lava Eres un idiota, güey Jejeje Che Goku, eres una mamada, güey ¿Ya? Ya Estás bien, güey Jejeje Oh, tengo otro disco Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo Lo pongo, lo pongo Ok Oye, güey Ey Ah, tú traes la poción, ¿verdad? Venga, pasa muy rápido Pues párate en las vías Para que se detenga No mames Sí, güey Ok, ya Ok, yo traigo la poción Entonces yo paso, ¿o qué? Pues sí, güey Me toca a mí, ¿no? A ver si podemos pasar los dos ¿Te la dio? Sí Ah, ok, ya chingamos A huevo Tenemos una cabecita Y un arco Te voy a dar un arco a ti también, güey Pero no tenemos ninguna lever Ni nada, güey Pues entonces No sé Me estoy quemando Me estoy quemando ¿Ya te estás quemando? No, es cierto Sí, pero no me quemo Ah, a ver Tú también te estás quemando No, porque no me quemo No me hace nada Ah, pero sí te quema Ah, pues no Para que veas ¿Eso qué era, güey? No sé Con un dispenser, güey A ver, mira Traigo Toma, mira Ahí se hago Para ti Te apete eso Y te voy a dar un arco, güey Toma ¿Quieres flechas? Ajá Toma No, flechas no quiero Pendejo ¿Y con qué vas a disparar el arco? Tengo un chingo Ah, ok, bueno Entonces ya me llevo las flechas ¿Ya estás? Pero no me diste el arco Sí te lo vi, güey Ahí está Bueno, aquí vamos a dejar este capítulo Bueno, espérate, pendejo Agarra esta madre, güey Es para ti Es un peto Es para ti, güey Agárralo Póntelo Un peto Bueno, bueno Aquí vamos a dejar este capítulo Nos vemos en el que sigue Sale, chavos Adiós Bye Chau 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 Gracias por ver el video.